Con la fuerza del pueblo, Daneri Santana, diputado Yo le pregunté a lo mío, que cuál diputado quiere Y me quedé sorprendido, todos quieren a Daneri Y me quedé sorprendido, que todos quieren a Daneri Lo pregunté por la noche, y pregunté por la mañana Y todo el mundo me decía, voy con Daneri Santana Y todo el mundo me decía, voy con Daneri Santana Yo me, yo me, ese es el que el pueblo quiere Y yo me voy con Daneri Yo me voy, yo me voy con él Ese es el que el pueblo quiere Con la fuerza del pueblo Y yo me voy con Daneri Ese es el que el pueblo quiere Yo me voy, yo me voy con Daneri